... Solo van unas horas desde que se iniciaron las obras de Parques del Río y ya hay ciudadanos que aseguran que aumentó la inseguridad alrededor del proyecto. Varias personas del sector de conquistadores denuncian que las congestiones están siendo la oportunidad perfecta para que delincuentes en motocicleta o incluso a pie roben las pertenencias de quienes están en el taco. La preocupación es que el fenómeno crezca dada la lentitud de la movilidad en la ciudad. Un par de minutos bastaron para que tres vehículos fueran víctimas de los delincuentes. Motociclistas al lado y al lado se aprovechan de la situación de los tacos y se aprovechan hasta para tocarle a uno el vidrio, decir que lo baja y le entregue sus pertenencias. Y aunque es pan de cada día, los conductores aseguran que a los atracadores se las pusieron de papayita. Porque a vos te asaltan y qué haces, ¿cómo perteneces al ladrón? ¿Cómo te bajas de la moto entre dos carros y estás entre dos carros? ¿Cómo te bajas del carro si tienes motos a los lados? Ya determinamos los sectores que van a tener esta clase de situaciones de trancones o de descenso en la velocidad y que genere de pronto algunos actos delictivos. Allí va a haber mayor presencia policial. Las víctimas piden que así como se dispuso de más número de agentes de tránsito, lleguen a las calles más policías que ayuden a frenar, a los que fácilmente se escapan aprovechando los trancones. Gracias.